Hoy navegando en el mundo por ti Estoy yo pensando que no puedo vivir Y yo entiendo que la vida no es fácil vivir Y yo espero encontrar alguien para mí, para mí Tantas veces yo traté, yo traté de amar Y caí al suelo y no pude parar Pero busco alguien para, para mí Llenando mi vida con razón Para existir, para mí Para mí, para mí, para mí Hoy navegando en el mundo por ti Estoy yo pensando que no puedo, ya no puedo vivir Y entiendo que la vida no es fácil vivir Para eso hay amores Hay amores Para mí, para mí 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 Para mí